Buenos días, nos vamos de viaje, estamos en Marajas y llegamos a Fiumicino. Vámonos. Hacía mucho que no nos veíamos. ¡Vuala! Estamos en Vía Benetop y nos vamos a buscar la Fontana de Trevi, que es lo que más me gusta del mundo mundial. Vámonos. Y vamos a ir andando. En Roma hay que andar mucho, es lo mejor. ¡He llegado! ¡Mira qué bonito! ¡Aquí me estoy mojando la espalda! ¡Muñal! Está llena de gente, como siempre, pero mola. ¡Y agárrate! La Fontana de Trevi está entre tres calles estrechas. Impresiona. Y también toda la gente que hay. Pero vamos a seguir andando. Llegamos a Plaza Colón, donde vamos a encontrar la columna de Marco Aurelio. Esta de aquí. Esto es el Templo de Adriano. Y acabo de perder la tapa del objetivo. En fin. El Panteneón de Agripa. Si por fuera se ve grande, mejor entramos. Y por dentro se ve la cúpula de 44 metros, construida en una sola pieza. Esta zona es el área sacra. Hay muchos gatos. Hemos hecho un tour por el Trastevere. Y el anochecer por estas calles me ha parecido una pasada. Ahora, la vuelta al hotel para ver los monumentos de noche, ¿no? ¡Nuevo día! Estamos en Trinidad del Monte. La iglesia que hay encima de Plaza España. Bajamos las escaleras. Y ya. Y esta plaza es Nagona. Como veis, seguimos andando hasta Plaza Venecia. Y el pequeño monumento al rey. Casi nada. Vamos al foro. El foro es donde vivía la gente antiguamente. Es la ciudad antigua. Son los restos supuestamente reales. ¡Voila! Estoy dentro del Coliseo. Todo eso es la arena. ¡Tráquita! Y las patatumas y todas esas cosas. Que no sé cómo se llaman. Lo siento. He estado con una audioguía de estas, no sé, como media hora. Y te lo explica muy bien, pero creo que ya sabéis que no me gusta nada la historia. Así que es un poco así. Me gusta porque es muy bonito. Mira, le doy así un pequeño paseo para que lo veáis. Y... Esperen que os lo enseño bien. Esta es la parte que está más alta. Por ahí está cortado. Hay mucha gente. Está reconstruido. Y todas esas cosas. Así que... Nada. Este es el Coliseo. Y yo me voy ahora hacia el Circo Máximo. Y después vamos a buscar el... ¡Uy! Que no me he escuchado. El buco de la Sagatura de Roma. Luego os lo enseño. Es una pasada. Es súper bonito. A ver si lo encuentro. Porque hace mucho que no voy. Y tengo muchas ganas de encontrarlo. Así que nada. Ahora nos vemos. Y mucho gusto. Chao. Como os decía, hemos llegado al Circo Máximo. No hay mucho que ver. Conseguimos mirar por la cerradura. Y ahora nos quedamos con estas vistas de la cúpula del Vaticano. Se acabó el día. Y hemos llegado. Último día. Vaticano. Buenos días. Estamos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y bueno, me he estado viendo todos los museos, la Capilla Sistina. Tengo que decir que yo tenía mal recuerdo de todo esto. Y bueno, aunque ha sido historia y estoy un poco cansada, ha estado muy bien. Así que nada. Vamos a dar una vuelta por las columnas. Y nos vamos por allí. A ver si encontramos el Castillo San Ángelo. Y sobre todo, vamos a comer. Tengo tanto hambre. De verdad. Voy a poner una pizza o por pasta o me da igual. Quiero comer. Un besito. Llegamos, San Ángelo. Y vamos corriendo de vuelta que tenemos que volver a casa. Pero podemos pasar por otros sitios, ¿no? La Bona. Venecia. Venecia. Y Santa María de los Ángeles. ¡Hola! Estamos despegando. Vamos. Estamos despegando. Están despegando. Gracias por ver el video.